La Rubia del Mar Cada vez que me queman las piedras de la realidad Mi casa está tan pequeña que no da sitio para soñar Las noches que ya no consigo dormir, pago perdido por la ciudad Que alguien me diga cómo he llegado aquí Dicen algunos que me han visto con la Rubia del Mar La Rubia del Mar La Rubia del Mar Ella es la Rubia del Mar La que me tira la cerca Ilumina mi despertar Poso mis ojos en sus cabezas Hoy no te puedo negar No fue su primera huella amarga en el paladar No fue su cuerpo de fe Si entran que a quedarme hasta el final No creo que nadie vaya contra mi Estoy bastante lejos de mi hogar Por la mañana al despertarme Ya sé que me he pasado con los besos con la Rubia del Mar 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 La Rubia del Mar